A mi señal y tiempo, corre Tamar, salta malita Tamar. No, 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 no. No, Tamar malita Tamar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ahí va Tamar y... Sin miedo. Ay, bueno, saltó. Ay, no. Sí, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Vamos a ver si lo logra. Ahí va, ahí va, ahí va. No puedo creerlo. Te juro que voy a poner a jugar a un... Ay, no, 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 no. Como Tamar no lo haga, alguien de la producción va a venir a hacerlo. A ver. Alguien de los camarógrafos tiene que venir a hacerlo como ella no lo haga. Alguien de los camarógrafos tiene que venir. Tamar es malita la Tamar. Ahí va. Vamos Tamar, you can. Ay, pero se me cae el tiempo. Malita, espérate, no puedo creerlo. Ay, tiempo. Tráigame un camarógrafo. Cristian, venga acá a jugar con nosotros. No seas así. Alguien que le agarre ahí, por favor. ¿Por qué? Enfócame, Cristian. Enfoca, Cristian, por favor, Cristian. Viene, ay, yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Saludos a Sofía, Dulce María y Ana hasta San Francisco de parte de Carmen. Besos, niña. Cristian, este es el pollo grúa. El pollo grúa. Listo, mi señal, señor pollo grúa. Y tiempo. Demuestra que esto se puede hacer. Este es un profesional de la cuerda. Vamos, Cristian. ¿Quién es eso? El pollo Cristian. Como el pollo Cristian se lo gana y le doy el premio. No, vaya para atrás. Ahí viene. Es berraco, es berraco, es berraco. ¡Eh! Lo hizo. Todo mojado. ¡Vamos! Oiga, pero no lo piente. ¡Eh! Si es bueno el Cristian, oye, el pollo grúa. ¡Oh, buenísimo! Oye, ahí donde usted lo ve, el madre de la grúa. Ahí va. Manten su currículum. Si a usted le gusta el pollo grúa, mánden su currículum. Mire con el colón salta sola. Busca chicha. ¡Ah! ¡Ay! Uy, el pollo grúa lo hace luego. Una más. Las pues, tienes tiempo. ¡Papo, piopo, piopo! ¡Cincó, corre! ¡Ay! ¡Cincotro! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Crecian! ¡Crecian! ¡Auxilio! Se fue de boca No puede ser Cristian, usted iba a ganar Y había como una trampita en el tiempo Yo vi ese tiempo detenido Su, Su, ¿qué estás haciendo? Yo quiero ver la repetición de él Dos deditos, pobrecito Y ahí va, confiado, míralo Mira la repetición, mira la repetición Mira la repetición, esto fue lo mejor Se fue de lado Yo decía que lo iba a hacer Mira, a ver ¿Qué pasó? Y en ocho se quedó como horas Pero mira, ahí va bien En cinco, mira Eso como un pacto ahí arriba Mira que el tiempo no cambia Él tenía un pacto ahí arriba Mira, ahí va Se le enredaron las patitas No, es que tiene las patas muy largas El pollo grúa Él no es un pollo, él es un avestruz Ajá Pasó, 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 pasó Ahí va, ahí va Pasó, 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 pasó Ahí va Venga, venga Si se puede Eso Pasó, 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 pasó Berraca Oye, sí puede, sí puede Veinte segundos le queda Una chichita más, dale Una chichita más Oye, 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 no puedes Vamos, vamos, vamos Una chichita más Viene Ocho Siete ¡Eso! ¡No, no, no! Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Tres, dos, uno ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estuvo cerca, Flen Estuvo muy cerca Ni modo Oscar, venga pa'cá, hombre Oye, este Venga, venga pa'cá A mi señal Y Y Tiempo Vamos Venga, rápido Rápido Ahí va Y tiempo Y Y tiempo Y tiempo Horas A ver ¡Ay, qué malo, eh! Son malitos, yo quería demostrar que la gente sí podía hacerlo Pero son malitos ¡Vamos, vamos, hombre! No, 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 no 18, 19, está al revés Magda, ¿cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! Zaira, Nadiel y Fernández ¡Chocula, ayúdalo! ¡Reemplazo, Chocula! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ay, pero qué malo, hombre! ¡Chocula, entre, ayúdalo, hombre! ¡Vamos! ¡Antonio, está changuinola! Es muy Es muy malo Alison, Ashley, Chito y a mi ¡Astas Santiago! ¡No, es malo! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Váyase para su casa ¡Ya! ¡Siguiente participante! ¡Tenemos artistas en la casa, Natalia! ¡Moda, moda! ¡Con nosotros! ¡Moda, moda! ¿Cómo estás, moda, moda? ¡Muy bien, muy bien, gracias a Dios! Cuéntame un poquito ¿Qué es lo que está pasando en tu carrera artística? ¡Háblale a la gente con la que te conozca! Bueno, aquí Estamos promocionando Lo que va a ser el nuevo tema Dile que se vaya ¡Dile que se vaya! Aquí, gracias a la gente de todo Nada que da la oportunidad ¡Moda, moda! ¡Moda, moda! Oye, redes sociales, moda, moda Bueno, en Instagram, Facebook En Instagram, moda, moda Con 2D 2D M-O-D-D-A Moda, moda Ok, moda, moda ¿Listo? ¿Estamos listos para escuchar moda, moda? Por supuesto Pero aquí el que viene juega moda, moda ¿Estás listo para jugar? Claro Dele, pero usted juega con moda, moda A mi señal ¡Y tiempo! Espérate, espérate Ahora sí, dale Está moda, moda Moda, moda Moda, moda ¡Oh! Verás con moda, moda Viene, viene Para el otro lado Es bueno, moda, moda Es bueno el moda, moda ¡Oh! Es bueno el moda, moda ¡Oye! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Oye, si gana moda, moda ¿Quién le regala el premio? No, sin caerse Con los pantalones Más, 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 más Señor moda, moda Con pantalones Oye, oye Va, va, va No se puede jugar sin pantalones ¡Vamos! Oye, es bueno No importa que se le caigan No se le puede jugar sin pantalones ¡Estoy ganando! Oye, es verrá con el moda, moda ¡Manó! ¡Ganó! ¡Se lo ganó! ¡Ah, no! Todavía falta ¡Vamos! Tiene 10 segundos, moda, moda Tiene que pasar la línea ¡Ay, mamá! Mira, moda, moda ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pasó! ¡Se lo ganó! ¡Y con los pantalones! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿A quién le regala el premio? Miren para atrás a la gente ya Usted escójalo Usted escójalo A la chica de Naranjado dice Bueno, moda, moda ¿Va a cantar? ¿Tiene fuerza todavía para cantar? ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Con ustedes! ¡Aquí en A Todo o Nada! ¡Moda, moda! Dile que no me haces excusas Que solo sabe darte dudas Fuera Que coja la suya Que tú te ves buena Y la noche es tuya Mi marido no te ayuda No te atiende y te engaña Dile que se vaya ¡Suscríbete!